Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez buscasteis en vuestra casa algo y, por casualidad, encontrasteis otra cosa completamente sorprendente e inesperada? Pues eso le ha pasado a un grupo de estudiantes que estaban examinando y buscando datos sobre el asteroide Bennu, un asteroide cercano a la Tierra, y han encontrado algo realmente asombroso e inesperado. Han encontrado un agujero negro. La nave OSIRIS-RES de la NASA está explorando el asteroide Bennu, uno de los cercanos a la Tierra, y entre las diversas tareas que hay en marcha, una es realizada por estudiantes universitarios e investigadores utilizando el instrumento RESIS. RESIS es un instrumento para estudiantes del tamaño de una caja de zapatos. Fue diseñado para medir los rayos X que Bennu emite en respuesta a la radiación solar que recibe. Luz visible, pero con mucha más energía. RESIS es un experimento colaborativo dirigido por estudiantes e investigadores del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y de la Universidad de Harvard, quienes fueron los que propusieron, construyeron y pusieron en funcionamiento este instrumento. Pues bien, este pasado otoño, el espectrómetro de imágenes de rayos X que va a bordo de la nave espacial OSIRIS-RES estaba examinando uno de los bordes del asteroide Bennu, y por casualidad detectó un nuevo agujero negro, situado en la constelación de Columba. Fue el pasado 11 de noviembre. El instrumento RESIS realizaba observaciones científicas detalladas de Bennu, y captó un puntito que irradiaba rayos X. Las verificaciones iniciales no mostraron que existiera ningún objeto catalogado en esa posición, pero después de realizar diversos análisis se descubrió que el objeto resplandeciente era un binario de rayos X, que tenía un agujero negro recién formado, y que había sido descubierto solamente una semana antes por el telescopio MASSI en Japón. Por ello se designa MASSI J0634-430. Las emisiones explosivas de rayos X como las que emite este agujero negro solo se pueden captar desde el espacio, y eso es debido a que la atmósfera de la Tierra nos protege de los dañinos rayos X. El asteroide Bennu, como dije, es uno de los cercanos a la Tierra, y está evidentemente en nuestro sistema solar. Por suerte, este agujero negro se encuentra muchísimo más lejos, a unos 30.000 años luz. Y lo de por suerte es literal. De hecho, si estuviera en nuestro sistema solar, lo pasaríamos muy mal. Nuestra atmósfera no podría protegernos de las explosiones de rayos X, y seguramente nuestro futuro estaría condenado. Ya que, como dije antes, lo que se ha descubierto es un binario, es decir, está formado por dos objetos. Uno de ellos es el agujero negro, y el otro es una estrella normal, que está perdiendo su materia al ser atraída por el agujero negro. A medida que la materia gira en espiral sobre un disco giratorio que rodea el agujero negro, se va calentando, y se carga de energía, emitiendo en ese proceso los estallidos de rayos X. Los estudiantes están encantados con este hallazgo, y, evidentemente, van a aprender mucho sobre agujeros negros. Tal y como dijo el profesor del MIT, Richard Binzel, científico de instrumentos para el experimento de estudiantes Ressis, resulta que la mejor lección es estar siempre abierto a descubrir lo inesperado. ¡Suscríbete al canal!